La capacidad de Neymar para poner esa pelota y el chileno para llegar en el momento justo y para que llegara el gol que creo que termina de coronar todo, más allá de la bronca de Marinho Alexis la colocó por bajo para evitar que el arquero pudiera tapar con el cuerpo fíjense, la pelota la recupera el Barcelona en mitad de cancha, sale muy rápido y ahí llega Alexis, y fíjense como la coloca por abajo, al lugar más lejano el pase de Neymar esperándolo, tres toques a lo Barcelona para llegar y para marcar la diferencia quinta asistencia de Neymar, quedó uno de seis fábricas y de coque que son los que dominan con seis esta buena estadística aquí que premia a ese jugador que muchas veces pone a mano en el delantero